En Michoacán, en los últimos meses, han sido decomisados 700 mil toneladas de minerales ilegales y se han asegurado 16 mil toneladas de madera clandestina, informó el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, Alfredo Castillo Cervantes. La principal fuente, o una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado era la extracción ilegal de minerales. ¿Qué significan estas 700 mil toneladas? Yo les diría que si pudiéramos poner en línea recta camiones pequeños, de estas de 3 toneladas y media, si nos pusiéramos en fila uno sobre otro, estaríamos cerrando de 1.140 kilómetros. Detalló parte del proceso que se realizaba con los materiales tanto en Michoacán como Colima y Guerrero. Era extraída, era puesta en un camión, era trasladada, procesada, puesta en acopio y después subió un barco que representaba al crimen organizado entre 11 y 15 dólares por tonelada. Durante la entrega de certificados del Programa Nacional de Auditoría Ambiental y Donación de Bienes Decomisados, realizada en Morelia, se informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, clausuró dos proyectos mineros y 36 maquinarias pesadas en los municipios de Cualcomán y Arteaga, Michoacán, por no contar con las autorizaciones correspondientes. La maquinaria asegurada por Profepa incluye trituradoras, quebrados, cribadoras, transportadores, retroexcavadoras. La maquinaria asegurada por Profepa incluye trituradoras, quebrados, cribadoras, transportadores, retroexcavadoras, tractores de 8, excavadoras, camiones de volteo y camiones de pipa, los cuales son utilizados para extracción, triturado y transporte de material ferroso. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Gracias.